¿Cuál fue la carrera de San Luis Potosí? Y ahorita que veo hacia atrás creo que fue un momento enorme y también yo creo que lo sumaría con hoy porque dar donas en el Foro Sol en frente de 30 mil personas es algo único, entonces yo creo que me quedaría con dos aunque Ana dice que tengo que escoger uno. No hice donas en San Luis Potosí porque no sabía hacer donas, o sea era mi segunda carrera en el auto, pues dije en lugar de pegarle mejor no hago donas, ahorita ya sé hacer donas, entonces ya lo haría. Gracias. ¿Cuál fue la carrera de San Luis Potosí? Síguenos en escuderiatelmex.com